¡Hola! 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 Está enojada conmigo porque no se quería bañar. Pueden ir al canal de Vicky. Veanla, yo le estoy aplaudiendo y no quiere. Pueden ir al canal de Vicky donde ella está llore que llore porque no se quería bañar y está llorando y acusa que fue su papá y dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Estuvo divertido ese video, así es que te invito a que pases al canal de Vicky para que lo puedas ver y no creerán todo lo que hizo, todos los berritos que hizo. Ustedes me pueden ver allá en el espejo como yo hago muecas aquí como si ustedes estuvieran al frente mío. Bueno, un día, bueno, las Vicky Lovers me han pedido un detrás de cámara. ¿Quieren ver cómo es un detrás de cámara? Es porque solo ven esta parte de acá. Varios me han pedido que haga un detrás de cámara. Pronto vendrá eso. Ya vienen las vacaciones largas, así es que vamos a tener más tiempo. A ver, cuéntales, cuéntales. Cuéntales, Vicky. Vamos. Cuéntale a las chicas. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre? Escuchen lo que dice. Dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Pero cómo se me ocurre qué? Blecho. Blecho. Y ya saben, ustedes me van a decir, ¿por qué la bañan? Ustedes me dirán, ¿por qué la bañan si ella no quiere? Es orden del veterinario o recomendación del veterinario que por lo menos un día a la semana se tienen que bañar por la cuestión de los ácaros y que los hoyitos de sus naricitas tienen que estar bien limpios porque cada vez que ellos comen les puede quedar ahí pedacitos de su semilla o de su comida. Así que por eso es recomendable por lo menos una vez a la semana bañar. Aquí entre nos, Vicky solo se baña los sábados. Solo los sábados. Con cualquier parecido con la realidad. Es pura coincidencia. Mujer, que no le gusta bañarse. Tú eres eso. Escuchen eso. Malcriada eres. Ajá. Yaco. Baila, Yaco. Baila, Yaco. Baila. Baila, Yaco. Baila. Baila, Yaco. Baila. Ok, pues, ok. Me siento. Los dejo solos. Los dejo solos. Ustedes van a hablar con ellos. Ustedes van a entretener a los Vicky Lobo. Habla tú con ellos, Vicky. Vamos. ¿Cómo se te ocurre, Vicky? ¿Quién la bañó? ¿Su papá? ¿Quién la bañó? Ah, su papá. ¿Por qué a su papá se le ocurre bañarla? Vamos a hablar con su papá, que no la tiene que bañar. Pobrecita. Pobrecita, mi bebé, que la bañaron sin permiso de a la mamá. Sí, ¿cómo se le ocurre exactamente? Voy a hablar con él. No llores. Ya no lo vamos a volver a bañar. ¿Cómo se le ocurre a su papá? Pobrecita. Ay, qué hermosura. Ay, qué bonita. Ay, qué hermosura. Vean cómo llora y luego, luego está diciendo, ay, qué hermosura. Vicky, eres una actriz. O es una actriz o es una lorita bipolar. La ríe, llora y luego se echa piropos. Vicky. Happy birthday. Happy birthday. Vamos. Ustedes pueden creer que Vicky les canta. Eso no es por el baño. Eso es berrinche. Eso no es porque te bañaron. Eso es porque tú estabas con el berrinche. No llores. No llores, mi bebé. Hermosa. No llores, mi bebé. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Y bueno, Giacomo. Bueno, Giacomo. No llores. No llores, la bebé hermosa. No llores, la bebé hermosa. No llores, mi bebé hermosa. No llores, mi bebé hermosa. Por favor. ¿Entonces este video va a ser solo de lloriqueos? No. Eso no es posible. A las chicas y a los chicos no les gusta verte llorar. Te gusta ver cuando te ríes y les das terapia de risas. ¿Ok? ¿Ok? Echa la papita. Oh, no. Todo va a ser de lloriqueo, chicas. Así es que vamos a dejar el video hasta por acá para darles atención a estos peluchentos. Así es que gracias por haber estado con nosotros, mi Giacomo Lover. Si eres nuevo, si eres nueva, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de siempre que nosotros subimos un video. Y para los que ya están con nosotros, pues gracias. Gracias por formar parte de estos plumudos verdes. Gracias. Así es que este videito se trató de los lloriqueos de Vicky, de los berrinches de Vicky, porque está enojada porque la bañamos. Y le tocaba baño el sábado. El sábado le tocaba baño a Vicky. Así que... Está enojada porque les estoy contando el chisme. Exactamente, Vicky. Cuéntales. Cuéntales tú un chisme y nos vamos. Cuéntales un chisme. Chaco, Chaco hermoso. Vean. Chaco. ¡Ay, qué rico! ¡Qué flojera, Chaco! ¡Ay, qué flojera! ¡Sal de ese hermoso cuerpo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué bonito, bonita! ¡Ay, qué bonito tu novio, Vicky! ¡Ay, qué hermoso es tu novio! ¿Ah? ¿Echa la patita? ¡Ay, qué bonito! ¿Es bonito? ¿Besito? Y no se confíe que cuando dice besito es que lo quiere atacar. ¡Ah, ah, ah! ¡No lo vayas a atacar! Y él ya bien que la conoce. ¡Ay, se hace la víctima! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ajá! ¡Mentirosa! Solo para que él se confíe. Vieron, le estaba dando besitos. No más para que él se confiara. Bueno, mis Chaco lovers, nos vemos a la próxima. ¡Bye! No, diles bye. Ya no llores. Vamos, diles bye. 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 Chela, patita. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Muy bien, Vicky. Muy bien. Bye-bye. Chaco. Hasta Chaco está diciendo bye. Bye, Chaco. Bye, Chaco. Bye, Chaco.